No importa si sabes en el comercial Aquí solo hay que hacer Aquí al último hay un chucho Aquí tiene el acondicionado ¿Eso sería este? Este sería Ok esta vergon Pero y las cosas todo este de vergon a donde? A eso se va a sacar hay que sacarlo O se puede ocupar para hacer cosas tambien Ahí tendríamos un plazo que son de licenciado ¿Cuál de los dos? Este la mitad Este no este La mitad hasta acá No los da este en vez El problema es de que para si el ocuparía de bodega ¿No? ¿No?